No, todo, muérdelo Todo, si quieres Lo está probando, no, no, no No, muérdele, perro Muérdele, muérdele Muérdele, pues Ya vi tu saliva ¿Lentos o no? ¿Qué vas a hacer? Masticarlo nomás y ya Masticarlo, ¿puedes ir a probar y masticarlo? Tienes que dejarlo bien hecho Agua, ya tú sabrás si te lo comes o lo tiras No te obligues que te lo comes Deja que pasen las gentes